¡Gracias! 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 ¡Guardo, guardo! No se le dice, no se le dice. Y se me echan de dicha manzana. Y se me echan. 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 El lunes ya volverá. 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 Minas. ¿Alguien mi mujer, lunes ya volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el viernes no tiene entusiasmo, pero el viernes no tiene entusiasmo. Pero bueno, pues si tenéis... ¡Ah, pero los de escuela! ¿Teniendo la llave? ¡Gracias! ¡Aquí la tarde! ¡Muchas gracias! ¿Me parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ven a Pablo Jiménez! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Primero que el personal de poco ojo viene, la número 2 del Lacroix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias… ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Gracias! 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 Segundo foto personal del número 10 de Maldonado, que le dice que va a venir el 20. Yo estoy pronto a la cama, full. Ya le digo, lo más cuando yo le salto a tu pie. ¡Gracias! 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 Porque tenía un menú, tenía este menú de aquí arriba. Y a la izquierda del todo tenía el de silencio, no sé qué, no sé cuántos. Antes era que tocaba el modelo de radio. Se le ha puesto modo avión y cuando quito el modo avión, lo de silenciarlo no lo tengo. ¡Gracias! 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 Pero lo que quería hacer es que... ¡Gracias! 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 ¡Úblico! ¡io! ¡Óoo! ¡Viva! El fútbol, ¿has visto? El fútbol, ¿has visto algo? Pero creo que la de Mara ha ganado... 4-0 ¡Viva! 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 El teraporte de la ciudad de México, el presidente de México, el presidente de México, el número 17 es Antónimo de México. También el fútbol, el presidente de México, el presidente de México, el presidente de México. ¡Viva! 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 Cuántas faltas personales de Viva, 100. Un número 5 de Dolibán Viva. No te faltas más... ¡Gracias! 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 en los pasos en los pasos en los pasos en los pasos es terrible pero no te veo pero no te veo nada y es ¡Gracias! ¡Ey, vamos a meterse el punto, el 10 de febrero, el 1 de febrero, el 1 de febrero! ¡Esto va a hablar así, nada! ¡Ay, va! ¡Madre mía! ¡Hilera mía! ¡El diálogo de la profesora de Pablo Filetín! ¡Y me lo gusta de la voluntad en él! ¡Que veas eso y lo veas la zona, ni me nariz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! No entiendo la distracción esta El día de 2014 nos paga todos los días en la frente Ahora que volvemos el día de 2014 ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? ¿Se lo acaba el partido? ¡Gracias! 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 Había para algo en el centro, pero ahora tienen que cuidar los ciudadanos y si os iba a la sala de foco. Había para algo en el centro. Había para algo en el centro, pero ahora tienen que cuidar los ciudadanos y si os iba a la sala de foco. Había para algo en el centro, pero ahora tienen que cuidar los ciudadanos y si os iba a la sala de foco.